Hola, ¿qué tal? Soy Marcelo Margaría y en este momento te quiero presentar este espacio con toda la información del mercado automotor. ¿En dónde comprar tu cero kilómetro? ¿Dónde vas a entregar y te van a pagar mejor tu usado? Y si necesitas crédito, por ejemplo, en cuotas fijas y en pesos, me llamás porque soy el vendedor libre, no estoy casado con nadie, por lo tanto tengo la mejor opción para vos. Hace un tiempo ya presentaron el 4K, un auto compacto, un auto pequeño con una forma y una estética totalmente revolucionaria. Pasaron los años y en este momento se está comercializando este 4K de un segmento B, totalmente equipada. Esta es la versión C, el que hace muy poquitos días lo hemos entregado. Control de tracción, control de estabilidad, ABS, llanta, cámara de marcha atrás y sobre todo caja automatizada secuencial. En este auto, en este momento tenemos entrega inmediata y usted puede llevar un 20% del valor de la unidad en 12 cuotas sin intereses. Con entrega inmediata, 351-683-2018. Tu consulta no me molesta, para eso estamos. Y aquí estamos con esta excelente EcoSport entregada hace poquitos días a un amigo. Recordamos, llanta 17, llanta de aleación, apertura con presencia, control de tracción, control de estabilidad, ABS, repartidor electrónico de frenado, techo, un motor de 3 cilindros que da 120 caballos, totalmente económico y de última tecnología. Si necesitas un EcoSport como esta o de otra versión, me llamás. No te olvides, soy el vendedor libre, el mejor precio, la mejor financiación y te voy a conseguir que ubiques el usado en donde más te convenga. Y en este segmento tenemos también grandes oportunidades en autos usados en muy buenas condiciones. Por ejemplo, en este momento tenemos un Ford KS con pocos kilómetros, muy bien mantenido, que puede ser tuyo, me llamás, tenemos financiación, me entregás tu usado o simplemente de contado y te lo llevas. Pero llámame, porque soy el vendedor libre con oportunidades para vos. Soy Marcelo Margarida, el vendedor libre. Recordá, si querés un usado, las mejores condiciones, el mejor precio, si querés un cero kilómetro, necesitas cuota fija y en peso y sobre todo que te lo entregue ahora, me llamás, este es mi teléfono, 351-683-2018, te comunicás, me consultás y tenemos toda la información del mercado automotor. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! 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 no queda otra, pero la verdad que sí una alegría para los carlospasenses y zonas aledañas, la llovizna que notamos anoche, yo no podía creer pero no en todos lados, el fuego lamentablemente sigue no los focos más fuertes es el norte de Punilla no llegó hasta allá sí llovió en su zona sí, 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 bastante yo sentía los truenos y no podía creer que eran yo no confiaba yo ya no sabía ni cómo sonaban los truenos es más, vivo en un departamento que me dio hace poco y nunca sentí como llovía en ese departamento así que bueno por lo menos un poco de agua necesitaríamos un montón de agua más pero bueno, por ahora hay que conformarse con eso recién en septiembre vendrían algunas lluvias más potentes por ahora, lamentablemente, es lo que hay es lo que hay, Marcelo, ya vamos a actualizar la información sobre los incendios pero vamos a comenzar con lo que es el informe sobre la situación de coronavirus en el país muchos casos, Marcelo más de 8.000 casos casi 9.000 8.771 casos en las últimas 24 horas y también, Marcelo récord en lo que es en la provincia de Córdoba de Córdoba sí 295 casos casi 300 muchos muchos casos estamos pasando por el momento más complicado de la pandemia y todavía estamos ansiosos de ver cuál es el pico ya está que llegue el pico que empiece a bajar pero por ahora estamos ahí así es vamos a ver de esta manera el informe nacional de la situación de coronavirus 8.771 los casos confirmados de coronavirus en la jornada de ayer en la República Argentina 75,5% con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires el 4% en la provincia de Santa Fe 3,3% en Córdoba 3% de los casos confirmados en Mendoza y el 2,4% de los casos notificados en el día de ayer en la provincia de Jujuy 3 de las provincias argentinas no han notificado casos confirmados en la jornada de ayer 359.638 los casos confirmados totales en el transcurso de la pandemia tenemos una tasa de incidencia de 793 casos cada 100.000 habitantes con una mediana de edad de 38 años y el 6,5% de los casos confirmados son trabajadores de la salud 7.661 personas fallecidas por coronavirus con una tasa de letalidad del 2,1% y una tasa de mortalidad específica por coronavirus de 167 personas por millón de habitantes la edad mediana de las personas fallecidas es de 72,4 años la transmisión comunitaria se mantiene en las provincias y departamentos que comunicamos en el día de ayer en la jornada de hoy estamos trabajando de manera conjunta con las autoridades de la provincia de Santiago del Estero para confirmar evaluando la transmisión comunitaria en la capital Santiago del Estero y en La Banda las 24 provincias han confirmado casos de coronavirus en el transcurso de la pandemia actualmente son 1.990 los casos confirmados que se encuentran internados en terapia intensiva el 73,4% de los mismos en establecimientos de salud de la ciudad autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires el 5,9% en Córdoba y el 3,6% en Mendoza el porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva por patología COVID y no COVID a nivel nacional es del 58,3% a nivel del área metropolitana de Buenos Aires es del 66,5% el buen dato son los pacientes recuperados tenemos 5.599 en la jornada de ayer lleva un total de altas por COVID de 268.801 representando el 74,7% del total de los casos confirmados en el país también se han descartado casos por criterios clínicos epidemiológicos y laboratoriales y esta cifra asciende a 639.102 casos descartados los testeos de laboratorio por PCR a nivel nacional llevan ya realizados en los laboratorios de la red público y privada de nuestro país la cantidad de 1.148.574 los testeos realizados en la jornada de ayer fueron de 21.476 y esto le permite ascender al país a una cifra de 25.311 test por millón de habitantes el porcentaje promedio de positividad de los test efectuados es de 36.05% desde el inicio de la pandemia esta pandemia a nivel global generó ya 23.518.343 casos América representa el 53.2% de los mismos con 12.519.981 casos con respecto a los casos confirmados americanos Argentina representa el 2.7% Brasil el 28.8% y Estados Unidos el 45.1% la tasa de letalidad se mantiene a nivel global en 3.4% y a nivel americano en 3.5% con un total de fallecidos a nivel mundial de 810.492 y en nuestro continente las personas fallecidas son 444.362 agradecemos a los trabajadores de la salud la notificación oportuna de los casos confirmados los fallecimientos para poder comunicar con transparencia a la comunidad en el día de ayer se confirmaron 8.771 nuevos casos y cuando miramos el promedio diario de la última semana de los últimos 7 días es de 7.667 tenemos un número importante de casos notificados en casi todas las provincias del país en el día de ayer Córdoba notificó 298 nuevos casos entre ríos 127 Jujuy 215 Mendoza 264 Neuquén 122 Río Negro 174 Salta 177 la provincia de Santa Fe 356 nuevos casos Tucumán 113 son las provincias que han notificado más de 100 casos y estamos viendo cómo estamos en el AMBA en la ciudad de Buenos Aires y en la región metropolitana de la provincia de Buenos Aires en una meseta alta en una estabilidad relativa del número de casos pero una estabilidad más sólida del número de camas ocupadas y de nuevos ingresos en terapia intensiva esa meseta alta hace que tengamos que recomendar redoblar los esfuerzos en todo el país y especialmente en el AMBA para sostener este logro esa ocupación de personas confirmadas con SARS-CoV-2 en terapia intensiva esas 1.990 personas ese aumento también esa expensa de las provincias que están notificando un aumento del número de casos y la ocupación de camas de terapia intensiva por cualquier causa 58.3 total país 66.5 en el AMBA cuando analizamos las demás provincias y sobre todo algunos departamentos vemos con preocupación la situación del sistema de salud de la provincia de Jujuy y trabajamos fuertemente en la gestión de camas y en la atención del sistema de salud de algunas otras áreas como manifestaron en el departamento de General Roca en la provincia de Río Negro porcentaje de positividad de 36.05 en el día de ayer fue 47.5 CABA 40 la región metropolitana de provincia de Buenos Aires 53.2 44.5% en el resto del país nuevamente a expensa de las provincias con brotes y con casos el trabajo que se sigue realizando desde Nación con las jurisdicciones para seguir fortaleciendo el sistema de salud más de lo que se ha expandido y más de lo que ha servido este esfuerzo de la sociedad y de todo el país para poder aumentar más del 40% el número de camas el número de respiradores y poder entrenar al equipo de salud para dar respuesta en el día de ayer el Ministro de Salud de la Nación Ginés González García entregó a las autoridades de la provincia de Buenos Aires 300 monitores 50 bombas de infusión 40 respiradores son más de 100 millones de pesos para seguir trabajando en ese fortalecimiento del sistema de salud y en la red de articulación público-privada para que nuestro sistema de salud el de la provincia de Buenos Aires que ha aumentado más del 40% pueda seguir dando respuesta el desafío ahora no es solo seguir expandiendo el sistema de salud no es solo seguir trabajando para entrenar al equipo de salud conociendo más del virus es disminuir la transmisión del virus en la comunidad para que no demandemos ese sistema de salud no sigamos demandando el esfuerzo de los trabajadores y las trabajadoras de salud y ese sistema de salud en AMBA y en todo el país pueda disminuir esa tensión el rol individual cada acción de cada uno de cada una tiene un impacto en ese colectivo en ese aumento del número de casos y en esa demanda del sistema de salud bien complicada la situación complicada la situación Marcelo vamos a hacer un pequeño balance repaso repaso de lo que es en Córdoba 295 casos estamos en el peor momento de los cuales 167 corresponden a Córdoba Capital muchos aumentaron los casos en Córdoba Capital más de un 100% han aumentado así es así es tengo amigas que vienen en Córdoba me comentan hablamos y me dicen que es muy rígida la situación en los comerciantes parece perfecto ingresan no te permiten en algunos comercios que toques la ropa o que toques porque no nos olvidemos que es contagio comunitario hay que ser sincero estos casi 9000 personas contagiadas por día es como consecuencia de algo que no queremos aceptar obviamente de no entender de cómo funciona esto de cuidarnos y toda esa historia creo que viene por ese lado vemos periodistas anticuarentena que hoy está hay un periodista muy conocido que está internado hoy y es una anticuarentena él y sus colaboradores sus panelistas están todos contagiados con COVID digo hay mucha gente que no que no presta atención que bueno les da lo mismo y bueno ahí está la situación el problema es que el egoísmo de uno implica que perjudique a todos porque de esa manera no se flexibiliza nada ¿me entiendes? sigue estancado sigue estancado en muchos rubros el egoísmo propio hace que y a veces las consecuencias son para los para la gente que vive alrededor tuyo porque te contagias vos y se contagia todo tu entorno y ese es el problema fíjense bueno muchos muchos periodistas Andy Kuznetsov la pasó muy mal Fantino contó que la pasó muy mal hay mucha gente que la está pasando muy mal y que ha terminado internada muy bien decíamos 167 Córdoba Capital 125 al interior de la provincia es muy larga la lista Marcelo de todos los departamentos que tienen empezamos por localidades vamos por las localidades Sofí así es localidades en el embalse 5 casos en la calera 2 casos Mendiolasa 1 caso Saldán 2 casos Villa Allende 1 caso bien Ciudad de Cruz del Eje 4 casos Villa del Soto 1 caso Empiezan a aparecer lugares donde no había nada Así es Villa María 18 casos Muchos en Villa María Muchos en Villa María General Cabrera 5 casos General de ESA 3 casos Corral de Bustos 2 casos Isla Verde 1 caso Serrano 1 caso que es en el departamento presidente de Roqueza Espeña Claro Punilla 2 casos La Falda 1 caso Perdón Cosquín 2 casos La Falda 1 caso Santa María Punilla también 1 y Villa Carlos Paz Contabiliza 13 casos en las últimas 24 horas ¿Muchos en Villa Carlos Paz? No El último informe que recibimos por parte Eran 6 Exacto Pero puede ser que sean contabilizados los del día anterior también Que estén desactualizados Que haya venido retrasado lo que es la Sí, me parece que venía atrasado con los anteriores de los días anteriores Es probable Yo creo que también Sí Que venía atrasado Porque la última vez el número en Villa Carlos Paz llegaba a 102 casos en total Claro Sí Sí Así que lo mismo Pero bueno puede ser que venían atrasados algunos Pero los últimos informes fue ayer a las 13 horas 13 y 30 horas que ya habíamos terminado el programa de 6 casos nuevos en Carlos Paz Claro Ayer tuvimos 6 casos más y contabilizamos 102 102 y solo 27 se han recuperado Así es Hay muchos casos activos Muchos casos Hay muchos casos activos Cerca del 80% activos Exactamente Exactamente Que son los casos de los últimos días Así es Bueno Seguimos con los más casos Coronel Moldés un caso Las Albacas dos casos Las Higueras un caso Ciudad de Río Cuarto seis casos San Pacho un caso Aparece en localidades que no habíamos nombrado Que no habíamos nombrado nunca Claro Vicuña Maquena seis casos Mucho Mucho Pequeña Sí Villa Santa Rosa un caso Laguna Larga dos casos Los Chañaritos un caso Manfredi uno Oncativo catorce casos Bueno Oncativo está terrible 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 Intenso Pilar un caso Villa Dolores un caso Volvió Villa Dolores pero con uno solo Uno solo Esperemos que sea aislado Tal cual San Francisco un caso Altagracia once casos ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que Altagracia tenía comunitario? Sí Contagio comunitario ¿Se acuerda? Bower un caso Malagueño uno Villa San Isidro uno James Craig un caso Las Perdices uno dos en Oliva tres en Río Tercero y dos casos en Belú como que muy en poquitos casos en los pueblos y van sumando pero muchos pueblos exacto pero muchos pueblos van sumando Marcelo esa es la situación en Corva doscientos noventa y cinco casos y otro dato importante también la ocupación de las camas críticas de COVID Hay ciento veintidós personas internadas que representan el nueve coma diecinueve por ciento ¿Aumentó en las últimas semanas? Aumentó porque veníamos del cinco aumentó al nueve pero asimismo lejísimos estamos de Hay muchos asintomáticos Marcelo Muy lejos estamos de ocuparlo gracias a Dios tenemos tenemos con que aguantar el cimbrón que lo importante de esto es que es extremadamente contagioso y no sabemos cómo le puede dar a la gente hay gente que le da nada una gripe común y corriente o un poquito más y hay gente que le pega muy fuerte y no es porque si sos grupo de riesgo no hay gente que no es grupo de riesgo y le ha pegado muy fuerte que no tenía antecedentes que no tenía antecedentes de nada ninguna enfermedad crónica ni nada por el estilo y ha sido terrible por eso es una ruleta rusa hay que cuidarse hay que cuidarse no estamos diciendo de que nos quedemos en casa porque mucha gente que con eso me tiene un poco cansado con que ay que la cuarentena acá no hay cuarentena acá no hay cuarentena estamos yendo viniendo cuidemos no hay que cuidarse en corba tampoco en corba tampoco es relativo pero hay que cuidarse lo importante ahora es cuidarse hay que aprender a convivir con el virus claro que sí tenemos que salir a trabajar claro que hay que salir a trabajar pero no nos olvidemos de la responsabilidad de cuidarnos del virus yo creo que nos hemos relajado mucho ya mucho mucho yo por ahí tomo por ahí me relajo y rápidamente tomo conciencia decir no es el momento más duro con respecto al alcohol en gel con respecto al barbijo lo llevamos para todos lados pero hay mucha gente que no lo usa correctamente que no se lo pone y bueno no se olvide de desinfectar las cosas cuando llegan cuando va al supermercado los supermercados son uno de los lugares más terribles para contagiarse porque justamente hay mucha gente rotando todo el tiempo y no llevarse no tocarse la cara pero bueno la responsabilidad está en nuestras manos gente está en nuestras manos yo entiendo que estamos todos cansados bueno sí está bien estamos cansados salgamos a convivir con el virus pero salgamos responsablemente con cuidado con cuidado muy bien Marce ahora sí cambiamos de tema vamos a lo que fue la problemática de la semana en la provincia que son los incendios Marcelo exactamente anoche llovió un poco en la zona no alcanzó obviamente en lugares que directamente ni siquiera cayó una sola gota y la situación sigue siendo compleja en distintos lugares y en algunos está un poco más controlada así es Marcelo específicamente en el norte de Punillas donde continúa complicar la situación en la zona de Capilla del Monte Copacabana Casa Blanca ahí sigue complicada la situación vamos a escuchar ahora desde la voz del director de Defensa Civil Diego Concha sobre un balance de la situación que realizó esta mañana buenos días bueno la tan ansiada lluvia que esperamos para la zona donde tenemos sobre todo los cuatro focos de incendio más importantes que son el departamento Punilla y Chilín lamentablemente no llegó el agua solamente a la zona de Vialet Macé Cosquín una tenue llovina en ese foco que tenemos entre Cosquín Vialet Macé Santa María y Punilla lo que coronó hacia el cerro hacia la zona del barrio Rumi y San Fernando la zona de Calera siguen bomberos en el sector trabajando durante toda la madrugada con respecto al incendio de jurisdicción de Valle Hermoso en la zona de Casa Grande hay ocho cuarteles de bomberos trabajando todavía a esta hora queda todavía activo el flanco que va hacia el oeste por suerte alejado de la ruta nacional 38 y por ahora no tenemos ningún inconveniente ni riesgo en las viviendas con respecto al incendio en la zona de Capilla del Monte desde la ruta provincial 17 hacia la zona del sur sudeste de lo que es el cerro Uritorco se está trabajando desde los terrones hacia la zona de Tramontana en la zona de Tramontana se está protegiendo una confitería y dos viviendas con unidades pesadas como son autobombas en el sector también se está trabajando desde la ruta 38 el camino de San Salvador que va hacia Ojo de Agua y hacia la ladera norte del cerro Uritorco así que se sigue trabajando en ese sector también lo que es el departamento Ischilín también se continúa trabajando con siete dotaciones de bomberos vamos a esperar ni bien amanezca hacer un vuelo de reconocimiento para saber la situación actual de cada uno de los focos de incendio con las primeras luces del día también ya están dispuestos que todos los aviones hidrantes tanto con los que cuenta el gobierno de la provincia de Córdoba como los que han venido de Nación a trabajar más los tres helicópteros los dos de la provincia más el que llegó ayer de la policía federal de enviado por el plan nacional de manejo del fuego para que empiecen a hacer tareas y colaborar al personal de Infante los aviones haciendo aplicaciones de los distintos aeroclubos y los distintos lagos que tiene la provincia y los tres helicópteros preparados en caso de que haya que transportar personal o empezar a hacer disparos en los flancos con Bambi Bag o la cabeza de alguno de los incendios para colaborarle al personal que va a estar trabajando vamos a ver la meteorología en el día y la fecha como esté ayer fue otra jornada de fuertes vientos vientos cambiantes en la zona de los distintos incendios como así también una temperatura elevada así que vamos a ver hoy como la meteorología cómo se comporta la meteorología en el lugar donde tenemos todos los focos bueno ahí está complicada la situación Marcelo en el norte de Punilla muy bien explicado por el director de defensa civil Diego Concha que trabaja en el lugar constantemente él y todo su equipo y todos los en total Marcelo hay más de 200 bomberos trabajando distribuidos en los distintos sectores el trabajo que están haciendo es increíble es increíble por más que por ahí hay gente gente que critica y que despotrica un poco hay que estar en ese lugar es muy fácil despotricar mirando televisión no, no es maravilloso el trabajo que realizan y doloroso muy doloroso ver las imágenes y sin descanso estos muchachos porque duermen un par de horitas y se levantan y siguen imagínense cómo van a terminar después de todo esto es un esfuerzo gigante que están haciendo y por eso también vamos a destacar lo que ocurrió en el día de ayer pasado el mediodía funcionario de la nación visitó la zona específicamente en el aeroclub de Cosquín para tener un balance de la situación y se constató lo que es la ayuda con avión hidrante y helicóptero de la nación Exactamente vemos la nota entonces Agradecemos el gesto y esa unidad aérea será muy útil para el combate a este incendio que ya lleva tantos días es un incendio muy extendido que no está favorecido por las cuestiones climáticas ni mucho menos por las previsiones que en esa materia tenemos en los días por delante pero acá hay una gran tarea por parte de los bomberos voluntarios del plan provincial del fuego de defensa civil de la policía de la provincia que están poniendo absolutamente todo el empeño y una decisión irrevocable e irreductible del gobierno de la provincia de Córdoba de asistir a los damnificados con quienes nos solidarizamos plenamente hay evacuados que están fundamentalmente en Capilla del Monte se superan los 100 evacuados y otros auto evacuados en casa de familiares y amigos ya están trabajando aquí desde el inicio de esto tres aviones hidrantes del sistema nacional de manejo del fuego y un avión vigía hoy hemos venido con un helicóptero de la policía federal que tiene el balde para trabajar que es un sistema muy eficiente de trabajo y estamos evaluando ya creo que ya lo tenemos resuelto la incorporación de otro avión hidrante más que estaba trabajando en incendios en la provincia de La Pampa también lo queremos incorporar para acá y estamos observando de que hay un trabajo muy coordinado muy profesional con un nivel de equipamiento y de recursos realmente de lo mejor del país así que eso debe llevar tranquilidad a la gente impresionante esos aviones que veíamos al último que los otros días mostraban en noticieros de Córdoba y noticieros de Capital Federal cómo trabajan esos aviones y la cantidad de agua que tiran en muy poco tiempo son maravillosos y hay pocos dando vueltas en toda Latinoamérica y hay acá en Córdoba y hay otro más de la provincia y ahora de la nación son fantásticos y también lo del traslado por helicóptero en zonas que son complicadas veíamos veíamos el helicóptero también cargando agua del río Cosquín también había cargando en otros incendios de las piletas de Carlos Paz por ejemplo también un gran trabajo un gran trabajo así que queríamos destacar esta nota y hoy también recibieron una visita por parte de la nación ya vamos a tener esa información perfecto hoy también recibieron en la cumbre en la cumbre en el helipuerto que hay en la cumbre bien muy bien Marci volvemos seguimos hablando de este tema de los incendios ahora específicamente del cuartel de bomberos de Villa Carlos Paz de su trabajo por eso estamos en contacto con Guillermo Rigacio presidente de la comisión directiva del cuartel hola Guillermo buenos días ¿cómo estás? bienvenido hola buenos días ¿cómo va Sofía? hola Marcelo hola un gusto Guillermo bueno contanos la situación de los bomberos de Carlos Paz bueno la situación primero la del cuartel este se han recibido las donaciones y bueno la gente se ha hecho eco y la hemos vivido en carne propia ver el cielo esos colores que hemos visto en todos estos días y todo bueno la gente se ha asustado ha querido ayudar y ha ayudado porque la verdad que no tan solo en el cuartel de Carlos Paz en todos los cuarteles acá de la provincia se ha llegado y ha llevado agua frutas colirio medicamentos se ha portado muy bien la gente bien en si el cuartel nosotros estamos estamos bien ya bueno ya venimos unos años trabajando muy bien y estamos preparados y bueno la forma yo lo que yo quería aclarar aclararle a la comunidad que la forma de trabajo no es jurisdicción nuestra donde están los incendios en estos momentos claro claro no es que podemos llevar todos los vehículos nosotros eso está comandado por defensa civil y que Diego Concha y gente de la de 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 los que manejan el fuego y ellos nos van pidiendo que le hace falta y mandamos dotaciones pero no es que nosotros podemos mandar las dotaciones por por propiamente claro nosotros requiere nosotros mandamos es más anoche día de la noche en Huerta Grande mandamos un equipo con cuatro bomberos y están trabajando ahí todavía lamentablemente no les cayó una gota de agua nosotros tuvimos un poquito de respiro anoche con esas dos gotitas que están llenos pero bueno fue un pequeño alivio acá ¿no? bien totalmente que no ha alcanzado tanto ¿no? porque lamentablemente no en todos lados fue ¿no? exactamente nosotros tenemos que tenerlo en claro que hasta noviembre diciembre vamos a vivir vamos a vivir momentos hay que ser cuidadosos hay que cuidar el agua hay que ser hay que hay que tener hay que saber que hay que tener cuidado con los fuegos y todo es un año complicado estamos preparados pero la población lo sabe hay que estar hasta noviembre diciembre con la antena bien alerta claro claro Guillermo ¿cuántas dotaciones necesitaron hasta el momento? ¿actualmente hay alguna dotación? actualmente si le acabo de comentar que en huerta grande anoche hemos enviado 5 o 10 de la noche una estación con 4 bomberos y me están trabajando ahí yo me comuniqué hace un ratito y lamentablemente no ha caído una gota de agua y bueno hoy empezó el viento de vuelta se reinició así que no no esto va para largo el trabajo va para largo bien bien y también vimos que esto movilizó y que generó muchas campañas en la gente Guillermo la gente llevó donaciones en el día de ayer vimos que llevaron donaciones a Capilla del Monte donde está la base de operaciones ¿cómo es este trabajo de recibir o no recibir las donaciones? nosotros si recibimos si recibimos y hacemos llegar digamos hacemos llegar al lugar a donde estamos actuando hacemos llegar lo que es todo esto lo que recibimos lo que es fruta agua yo si les quiero comentar hoy a la sociedad que estamos la gente ayudó mucho mucho el argentino es muy es muy solidario el Corvado es muy solidario y la verdad que emocionaba ver la cantidad de gente en su vehículo asociaciones como el Rotary en estos momentos gente de la escuela de aviación está bajando medicamentos que hay ahí un ex bombero la verdad que emociona estar acá emociona tanta movilización ¿no es cierto? hoy le quiero decir a la sociedad que estamos cubiertos con el tema lo que es agua medicamentos fruta estamos nosotros no hemos salido a pedir eso también lo quiero aclarar ha sido movilizaciones propias pero nosotros pedir no hemos pedido y yo le quiero decir a la gente que se relaje no quiere decir que más adelante no tengamos la necesidad de pedir algo pero hoy por hoy estamos bien estamos muy bien acá en el cuartel y tengo entendido que los otros cuarteles también la gente se ha solidarizado y ha llevado a los cuarteles todo lo necesario todo lo que se le ha pedido bien por lo pronto no hace falta que más donaciones no por lo pronto no esperemos un poco perdón no quiero perdón Marcelo no quiero caer soberbio con esto y no crean no no los otros están trabajando no 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 nosotros estamos atentos y lo que se nos pide nosotros gracias a Dios tenemos toda la unidad en condiciones responden a una orden exactamente uno no puede a mí yo he recibido mucho mucho llamado de gente que anda en moto y quieren ayudar yo la verdad ayudar la verdad ayudar es un tema muy delicado porque uno tampoco quiere sacar esa llamita interna que tiene cada persona de ayudar lo voy a decir yo Guillermo lo voy a decir yo Guillermo muchas veces lo voy a decir yo para sacarte la responsabilidad y lo voy a decir yo porque esto es real muchas veces queremos ayudar y en lugar de ayudar molestamos porque el bombero tiene que estar apagando el incendio y controlando que yo no me queme porque no soy una persona experimentada y no soy una persona que sepa de cómo manejarme en el fuego entonces en lugar de ayudar estorbamos y la verdad que ha sido muy claro pero yo no le quiero sacar responsabilidad ni nada yo si tuviera la facilidad de palabra tuya lo hubiese dicho tal cual lo decís vos claro pero si es verdad pero no hay que herir susceptibilidad no tal cual pero la gente tiene que entender tiene que entender exactamente que el fuego no es broma no es tan fácil como uno cree y tiene que estar capacitado porque si no te podés quedar en el medio del fuego bueno y lamentablemente perder la vida exactamente bien Marcelo bien explicado vos sabés que hay variaciones tal cual puede cambiar el viento podés quedar en el medio es peligroso es peligroso si no está capacitado es peligroso entonces gracias por la ayuda pero por el momento no se acerquen están cubiertos claro no se acerquen porque si no corren la vida las personas corren en riesgo la vida exactamente en lugar de ayudar terminamos haciendo un problema más grande así que exactamente agradecemos a la población yo también siempre digo agradecemos a la población pero quédense en sus casas dejen que trabajen los que saben porque si no molestamos aparte ir y venir en un momento donde los autobombas son los que tienen que ir y venir dejar la ruta dejar la ruta despejada exactamente hay gente capacitada y se trabaja con un orden nosotros también nosotros si el incendio fuera nuestra coeridirección dale estamos con todos los vehículos todos llamamos pero nosotros estamos atentos a lo que a ellos les haga falta nos llaman y allá vamos pero quiero recalcar esto estar acá es súper movilizante me imagino ver la gente cómo colabora cómo viene la verdad que es un apoyo tan grande moral para todos los bomberos la verdad que es algo muy muy lindo ¿sabes qué Guillermo? estar acá y recibir estas emociones lo que han logrado los bomberos romper la grieta en algo nos pusimos todos de acuerdo totalmente nos unimos totalmente todos unidos todos unidos por los bomberos en el fondo en el fondo somos toda buena gente sin lugar a dudas sin lugar a dudas sin lugar a dudas tenemos cosas que el ser humano lamentablemente nos ponemos eufóricos bueno Guillermo queremos agradecerte y gracias por el trabajo que hacen los bomberos de Carlos Paz siempre lo decimos son maravillosos la verdad que si yo represento tengo este honor de representar a esta gente y la verdad no duermen no vienen las familias bueno más de lo que ustedes siempre dicen y gracias a Dios hay gente como ustedes que lo tramite bien claro emocionante ¿no? es muy fuerte ver el esfuerzo de todo el equipo y el orgullo Guillermo me imagino bueno Guillermo gracias Guillermo abrazo grandote a usted y siga trabajando como lo están por favor y a su disposición cuando necesiten comunicar algo acá estamos siempre contamos con ustedes un abrazo gracias Guillermo somos parte de la misma ciudad así es un abrazo ahí está Guillermo Rigacio contándonos un poco de la situación gracias a la gente que ha colaborado totalmente totalmente pero bueno por ahora por ahora no sigamos llevando más nada porque si no después terminan como que no tienen lugar donde poner también las cosas y llevarlas y trasladarlas todo un tema así que por ahora tranquilos gracias pero tranquilo así es y no acercarse al fuego tener cuidado muy bien vamos a la primera pausa la información hacemos la pausa ya venimos con más ¡Gracias! 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 ¿Cómo optimizar el funcionamiento de tu servicio Wi-Fi? 1. Mantener la posición de apoyo para la que el equipo fue diseñado 2. No guardes el módem dentro de los cajones o muebles 3. Alejalo de las ventanas muebles metálicos peceras o agua almacenada espejos hornos a microondas teléfonos inalámbricos y sistemas de seguridad 4. Lo ideal es que el módem se encuentre en un lugar central de la casa en la planta baja en un espacio despejado y en lo posible a una altura de entre 1 a 1 metro y medio del piso 5. Verifica que haya la menor cantidad de obstáculos posibles como paredes y techos entre tu dispositivo y el módem Wi-Fi 6. Te recomendamos no usar Wi-Fi en varios dispositivos al mismo tiempo tené en cuenta que las consolas de juegos Smart TVs y los servicios de descarga de videos o streaming consumen mucho ancho de banda conecta todos los dispositivos que puedas con cable Ethernet esto mejorará mucho el consumo de la señal Wi-Fi conectados por Wi-Fi conectados por cable siempre La salud de los cordobeses es nuestra prioridad Juan Schiaretti anunció el aumento del fondo para enfrentar la pandemia por COVID de 3.500 a 5.000 millones de pesos y la incorporación de 97 respiradores más lo que da una capacidad total de 882 camas críticas en la provincia de 326 que teníamos al iniciar la pandemia casi triplicando su número el gobernador pidió a todos los cordobeses extremar las medidas preventivas y actuar con responsabilidad social para hacer frente a este virus que azota al mundo y que aún no tiene vacuna ni remedio En Carlos Paz Televisión te cuidamos y nos cuidamos además de todas las medidas de seguridad para protegernos contra el COVID-19 también instalamos una cabina sanitizante en nuestras oficinas cumplimos desde el principio con todas las recomendaciones para que te sientas tranquilo y puedas seguir con tus trámites en Carlos Paz Televisión El Consejo de Representantes comienza el nuevo periodo legislativo 2020-2021 con sesiones ordinarias todos los jueves a partir de las 18 horas recordamos que en el marco de la emergencia sanitaria las sesiones se transmiten a través de las redes sociales oficiales para que todos los vecinos puedan seguirlas en vivo Consejo de Representantes ¿Sabías que Defensa del Consumidor está en Carlos Paz? Gracias a la gestión de la Defensoría del Pueblo podés acercarte por cualquier reclamo a las oficinas de San Martín 555 de lunes a viernes de 8 a 13 horas No dejes que te pasen por alto Defensoría del Pueblo de Villa Carlos Paz Alerta de Seguridad de Bancor Es muy importante que estemos atentos a los fraudes y ciberdelitos Desde Bancor nunca, jamás te vamos a solicitar claves ni datos de tus cuentas Nunca compartas esas claves datos y códigos de seguridad con nadie Son secretos personales e intransferibles Para acceder a Bancor solo hay dos formas A través de la web www.bancor.com.ar o descargando la app Bancor desde Google Play o App Store En redes sociales seguí las cuentas oficiales de Bancor identificadas con un tilde azul Cuida la seguridad de tus cuentas Más información en www.bancor.com.ar www.bancor.com.ar Plan de pagos de deudas tributarias para vecinos que tengan tasas adecuadas al 31 de julio El gobierno de la ciudad informa que continúa vigente el plan de deudas tributarias hasta el 15 de octubre El plan beneficia con una quita del 100% de los intereses a quienes paguen de contado 90% para quienes abonen la mitad de contado y tres cuotas 80% en tres cuotas 60% en seis cuotas 20% en 12 cuotas y 0% en 18 cuotas Dicho plan de pago está destinado a todas las obligaciones tributarias vencidas al 31 de julio Tasa municipal por servicios a la propiedad Actividad comercial industrial y de servicios Espectáculos y diversiones públicas Ocupación y comercio en la vía pública Publicidad y propaganda Contribución con afectación específica Contribución por mejoras Vehículos automotores y acoplados Cementerio Construcción de obras privadas y rentas diversas Gobierno de la Ciudad Municipalidad de Villa Carlos Paz Farro Centro tiene una gran barga de stock de metales para construcción todo en hierro y accesorios para herrería chapas alambres y tejidos Consulta por presupuestos a este número de WhatsApp 3541-231989 Farro Centro Avenida Cárcano 822 de la Ciudad Seguimos aquí en Carlos Paz al Día, tenemos mucha más información para ustedes. Así es, Marcelo, y en este contexto que se vive de la nueva normalidad, todos los eventos, todo lo que estaba pensado se traslada a lo virtual. Todo es la virtualidad y así se van realizando distintos eventos. El fin de semana tuvimos el Día del Niño, ha pasado que por ejemplo se van a realizar otros eventos más también en forma virtual. Va todo en ese formato, todo adaptándose a ese formato y ahora viene un evento importantísimo que por supuesto lo vamos a estar cubriendo nosotros, que es el Encuentro Iberoamericano de la Cultura. Así es, Marcelo, este Encuentro Iberoamericano de Cultura que se va a realizar desde este viernes, viernes y sábado y se hizo la presentación en el Auditorio Municipal con la presencia del Intendente Daniel Gómez Gesteira. Vemos esta presentación. Tengo el honor de volver a presentar junto a las autoridades municipales un encuentro internacional más que se va a realizar en Villa Carlos Paz, en conjunto con la ciudad de Huelva, en España. Este encuentro cultural iberoamericano debía haberse hecho en marzo como una continuidad del Congreso Internacional de la Lengua que se realizó en Córdoba y que tuvimos el honor también que nuestra ciudad abra como una previa. Pero bueno, ustedes saben que estamos viviendo un tiempo especial con esta pandemia que nos azota en el mundo. Y antes de no hacer nada, preferimos, por una decisión acertada del Intendente Daniel Gómez Gesteira, de su par, el alcalde de Huelva y de la Diputación de Andalucía y del presidente de la Agencia Acordo de Turismo, como Esteban Avilés, de hacerlo, de hacerlo porque de una forma virtual para estar, para no perder la continuidad ni el tiempo ni todo el esfuerzo que hace Villa Carlos Paz para insertarse en esta nueva visión que vamos a tener después que salimos de la pandemia a nivel turístico, a nivel cultural. Ustedes saben que España, como los países que van a intervenir, como México y Perú, son líderes en el turismo cultural, tienen un desarrollo extraordinario en ese aspecto. Y Carlos Paz, con un trabajo sostenido desde hace unos años, de viajes, de convenios firmados por el profesor Boldrini, por el eje Intendente Avilés, por el Intendente Gesteira, estamos trabajando en mancomunado en la parte privada y oficial para insertarnos porque tenemos mucho que ofrecer en Carlos Paz, desde personajes que han vivido y que han desarrollado sus obras hasta patrimonio arquitectónico y tangible, como el Parque Estancia de la Quinta, como el Camino del Escritor con Ernesto Sábato, las casas de Manuel de Falla y también las actividades como esto, que si hubiese estado en un tiempo normal tendríamos visitas de personajes y personalidades que son después los verdaderos vehículos de quienes cuentan y en sus lugares que es Carlos Paz, escriben, hoy, justamente hoy está saliendo en los medios de Andalucía notas de esta apertura que acá en Carlos Paz se está abriendo y después de esto el paso que vamos a hacer es incluir al arte la gastronomía, la parte de textil, acá hay emprendimientos o microemprendimientos que después podrían sumarse como vinos, embutidos, alfajores, y ellos tienen por supuesto el jamón, el queso, vamos a estar un poco desigual, pero por lo menos vamos a empezar a jugar conjuntamente con ellos. Bueno, este es el encuentro cultural que hoy vamos a abrir, va a participar España como parte organizadora, va a estar México, va a estar Perú y va a estar con sus respectivos artistas y a ver un escritor que está en Baltimore, que trabaja para las universidades de la comunidad hispanohablante. Así que bueno, eso es todo lo que a mí me toca como coordinador, yo le agradezco al intendente Gómez Gesteira, a Sebastián Boldini y a Daniel Grana que me hayan convocado para coordinar estos dos días, que va a ser viernes y sábado, con una apertura realmente hermosa porque va a estar la orquesta sinfónica de aquí y vamos a recibir también músicos de Andalucía. Un fin de actividades que nosotros podemos unificar o unir ciudades, provincias, a través de la cultura o de la música o el arte también. En este caso comenzamos ya hace un tiempo atrás con un primer viaje que se hizo también a Granada, España, donde también comenzamos con unos vínculos que nos llevó a afianzar particularmente con Huelva, donde va a ser Carlos Paz, Huelva 2020, el encuentro cultural. Por eso creo que desde el punto de vista turístico y cultural hay un sinnúmero de actividades que nosotros podemos vincularlas y este encuentro que nos lleva por las cuestiones lógicas a un encuentro virtual que iba a ser presencial, donde íbamos a tener la visita de distintos artistas, no solamente de España, sino que también de algunos países latinoamericanos, donde la Ministra de Turismo de Paraguay, de Asunción, obviamente quería participar. Que esto también se fue afianzando con el último viaje que participamos en la FIT, en la Feria Internacional de Turismo en España, en Madrid, donde se continuó con este vínculo con las dos Córdobas, por ejemplo Córdoba España y Córdoba Argentina. También trabajando muy fuerte con todo el segmento de los jesuitas, obviamente la ruta de los jesuitas es muy grande y pudimos coordinar lo que fue Argentina, Paraguay y otros países más donde han recorrido todos los jesuitas. Y como recién mencionaban, creo que Carlos Paz tiene un antecedente cultural con el Parque que está hacia la Quinta, donde tiene parte de nuestra historia. Tenemos un cerro, tenemos un segmento gastronómico que también, salvando las distancias, cada región se caracteriza por sus productos. Pero creo que este tipo de encuentros lo que hace es, más allá de intercambiar y unir vínculos, es también el segmento artístico y cultural que va a dejar, o la riqueza que va a dejar para nuestra ciudad, es importantísima. Así que bueno, agradecer al Intendente por acompañar y por afianzar este segmento cultural que lo venimos trabajando con Daniel ya hace un tiempo y lamentablemente este año, el 2020, va a ser un año cultural fuertísimo para Carlos Paz de forma presencial, activa, lo cual tuvimos que cambiar el rumbo y tener que manejarlo de otra manera. Pero esto no quita que sigamos nosotros planificando y obviamente tenemos un montón de actividades para lo que va a ser diciembre, para enero y para marzo del 2021, que ojalá que las circunstancias nos acompañen para llevarlo adelante. Estos momentos en lo que a veces con pesar decimos las circunstancias nos llevan a hacerlo de esta manera, en realidad sí, expresa el pesar que tenemos a veces de no poder aquello que teníamos planificado de forma presencial, recibiendo visitas, pudiendo intercambiar, lo podamos realizar. Pero al mismo tiempo trae oportunidades, y qué oportunidades que trae. Y hay que aprovecharlas. Son momentos para que renazca el optimismo y que podamos a través de la virtualidad, que llegó, siempre vamos a decir lo mismo, para quedarse, podamos mostrarle al mundo, a porciones del mundo, a países tan importantes en lo que hace al turismo cultural, como lo son México, como lo es Perú, como lo expresaran, como es España, poder mostrarles también nuestra querida Carlos Paz, en vivo y en directo, pero además con las personalidades que nos acompañan. Así que están todos invitados a seguirlo por las redes, comienza el día viernes a partir de las 9 de la mañana, la ceremonia de apertura, todo se va a realizar y se va a transmitir desde aquí. La política pública en términos de cultura, para esta nuestra gestión es fundamental. Creo que este tipo de situaciones se potencian a partir de lo que ya existe en la ciudad, una fuerte historia cultural consolidada, pero también un redescubrimiento de la potencialidad de una ciudad como Villa Carlos Paz en este sentido. Yo creo que el Congreso Internacional de Lengua ha sido un puntapié mayor de aquello que ya veníamos trabajando y potencia una ciudad en este sentido en un concepto de cultura que avanza, que tiene un ligamen total con el acervo turístico, con el sentido de esta ciudad, por lo tanto la consecuencia económica es fundamental porque significa estar presentes en el mundo. Seguramente en tiempos de pandemia la virtualidad permite que sigamos estando presentes, seguramente pensando hacia adelante en lo que es las actividades presenciales que convocan, que hace que se acerquen diferentes actores, pero también gente a disfrutar de una ciudad que ofrece servicios, pero también ofrece cultura. Y eso es fundamental para la identidad de una ciudad como Villa Carlos Paz. Ahí estaba entonces el próximo viernes. Así es, desde las 9 de la mañana, Marcelo. Sí, hasta, ¿sabes? Hasta el último, es a las 19 horas la última presentación, así que será hasta las 20 horas. Y después el sábado por la tarde. Un intercambio bastante interesante que traspasa las fronteras con esto de la virtualidad. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Así que, bueno, aquello que les interese se pueden ir sumando a partir de el viernes. Así es. Cambiamos de tema, Marcelo, porque continúan las obras en Villa Carlos Paz, específicamente en lo que es el Centro Infantil Municipal en Barrio Miro Muñoz B. Exactamente, recuerdan que había en Barrio Obrero, la famosa guardería que se llamaba al principio, ahí al lado del Club Sarmiento, en frente de la escuela Presidente Sarmiento, que era el lugar que obviamente albergaba a todos los niños de esa zona justamente, pero con fallas edilicias muy importantes, eso se terminó derrumbando obviamente, y los niños no tenían un lugar así bien físico. El otro sim que está, está cerca de la Escuela Álvarez Condarco. Así es. Pero ahora van a tener un sim propio, hay muchos niños en esa zona, y es en la calle Nilo, justamente en la calle, allí en el barrio Miguel Muñoz B. El Intendente estuvo recorriendo las obras y esto decía. Afortunadamente ya estamos más cerca de poder habilitarlo al Centro Infantil Municipal. En cierta forma viene a reemplazar en parte la demanda que quedó del Centro Infantil de Barrio Obrero, mucha gente de este barrio asistía allí, así que ahora van a tener un equipamiento dentro del mismo barrio, que va a posibilitar la promoción de muchas actividades necesarias. El equipamiento tiene 180 metros cuadrados, es una primera etapa de un proyecto que se ha pensado, por supuesto, más grande, con la ampliación de aulas y comedor posteriormente. Una inversión que ronda los 7.700.000 pesos entre obra original y ampliación. Y bueno, estamos a las puertas de darle reinicio a la obra, que se retrasó por toda la situación que conocemos, que hemos atravesado, y avanzado en un 65%. Así que bueno, acá estamos entusiasmados para reiniciar esta obra que es tan necesaria para el barrio. Ustedes saben que este es un barrio que lo hacen los propios vecinos, llevamos seis años trabajando acá con ellos, y este tipo de equipamiento fortalece mucho. La identidad, la pertenencia y toda la tarea que, bueno, Alejandra les comentará, el municipio desarrollará en torno al equipamiento este. ¿Para cuándo está previsto más o menos terminar esto? Bueno, eso dependerá de los cronogramas que tengamos dentro del municipio de inicio con la empresa, los acuerdos con la empresa de reinicio, pero nuestra idea es terminarlo antes del fin de año, ¿no? Cuanto antes sea. Si me lo preguntás a mí, yo quisiera que en 15 días esté terminado, como todo el que hace una obra, pero hay condicionantes y eso ya lo tendrán que establecer en el marco de las restricciones que tenemos en el municipio, ¿no? Que ya conocemos. La verdad que estar acá hoy es una alegría, así como se han acercado vecinas y vecinos, para ver cuándo inicia, cuándo inician las clases, ¿no? Así como dicen las clases en el CIMS, sabemos que están suspendidos todo lo que son salas cunas, son lo que son jardines maternales, pero en el mientras tanto nosotros nos vamos preparando. En un lugar, como decía Liliana, nosotros sabemos que cuando se tuvo que inhabilitar el CIMS número 1 de Barrio Obrero, se habilitó en Las Rosas, o sea, nosotros continuamos teniendo 5 centros infantiles municipales y esta gestión va a sumar uno más. Nuestro sexto centro infantil municipal, en una zona donde hay una gran afluencia, estimamos, hicimos relegamiento, que hay 200 niños entre esta zona y las calles colindantes que podrían asistir, que entrarían en condiciones de asistir cuando retomemos, cuando esté culminada la obra y cuando retomemos, y con muchísimas estrategias e intervenciones nuevas que ya vienen trabajando, no solo los equipos técnicos, sino también las familias y las mujeres de la zona. Independientemente de lo que pasó con el CIMS de Barrio Obrero, digo, esto también viene a cubrir una demanda, ¿no? Sí, viene a cubrir una demanda, pero ampliamos la zona de cobertura. Nosotros siempre hablábamos que esta zona, esta zona más cercana a la costa del río, había pocos niños que asistían a la zona de Barrio Obrero, generalmente en el CIMS número 1, que está frente a la escuela Sarmiento, eran niños de la zona, eran niños de Miguel Muñoz, y a los niños de esta zona les costaba más el traslado, o a las familias, por eso, tanto como pasa en la quinta o primera sección, como pasa acá, el recurso lo llevamos al barrio. Una construcción que es muy querida, es un proceso de mucho esfuerzo, y definitivamente tener la posibilidad de tener otro CIMS, con esta zona de influencia, efectivamente traslada una preocupación y una ocupación que tenemos como gestión pública. Estas son políticas públicas que seguimos avanzando, que no las abandonamos, y efectivamente esto le da un marco el tema educativo, de contención social, seguramente esto avanzará en procesos también de alfabetización para adultos mayores, mayores, contención escolar. Digo, este tipo de apoyo es fundamental para un crecimiento de un barrio que pone mucho esfuerzo, que se conocen entre todos, y que también el trabajo que realiza cada una de las integrantes de nuestro equipo es fundamental. Liliana conoce esto desde su nacimiento y ve fortalecidos esos lazos y vínculos que se generan entre los vecinos. Y esto es una demostración. Así que seguramente, como lo decía, en un contexto muy complejo, donde es mucha la ingeniería que hacemos desde el punto de vista económico, para dar prioridades, efectivamente, esta es una de las prioridades, así que seguramente antes del fin de año tendremos finalizada la obra en su totalidad. ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! Muy lindo, está quedando. Promesa de campaña esta, ¿eh? Promesa de campaña de que se iba a hacer esa guardería. Viene en la costa, es. Para la gente que todavía no se ubica, viene en la costa. Claro, viene allá abajo. Allá abajo, donde se ha... Al fondo de la calle Nilo. Claro, de la calle Brasil. Exacto. Donde se ha hecho un gran trabajo con la gente que... Claro, toda la urbanización de esa zona, ¿no? Esas viviendas muy precarias que había en esa zona, y terminaban siendo casitas muy lindas, que tenía que ver la provincia, y que ayudó, obviamente, el municipio de Villa Carlos Paz. Bueno, esto viene fantástico, obviamente. ¡Qué lindo! Es fantástico. Y necesario, Marcelo, porque hay tantas familias que no saben qué hacer con sus niños y tienen que ir a trabajar. Que tienen que ir a trabajar, y que también tenía que ver con esto de adultos mayores, que va a ser un espacio para mucha gente. Exacto. Y siempre educación. Promesa de campaña cumplida, bienvenida sea, está ahí en marcha, esperemos que se inaugure pronto. Muy bien, muy bien, está quedando. Cambiamos de tema, le damos la bienvenida a una Cuarencam, en este caso, con una familia histórica de Carlos Paz, Marcelo. Exactamente. Tiene que ver con italianos que llegaron a nuestra ciudad. Luisito anduvo visitando varios italianos, y ahora con la señora D'Alanora. Y su hijo, que después voy a contar un par de anécdotas de su hijo. Ah, mirá. Después las cuento. Seguimos en este año del centro italiano que no vamos a tener fiesta, visitando gente linda. Paulino D'Alanora, decime que me están esperando. Te estamos esperando. Pero no me importa tanto vos que me estés esperando. Vengo a buscar a tu mamá, en realidad. Mmm. Dale, te sigo, te sigo. Sí, sí. Te sigo, te sigo. Sí, dale, dale. Así que pasa. Más siempre te va a estar esperando. Vamos. Te sigo, por favor. Bueno, vamos. Vos sabés que me estoy acordando cuando entré a esta casa con el gringo Sanhelato. Ya vamos a hablar de ese tema. ¿Dónde está Doña Ema? Doña Ema. Me dejas volar. ¿Cómo está usted? ¿Bien? ¿Biene? Bien, bien, sí. ¿Biene, bene? Bueno, Paulino, sentate como si estuvieras en tu casa. Bueno. ¿Cómo anda Doña Ema? Bien, andamos, bene. Bueno. Momentáneamente. ¿Cómo la trata esta situación así de que tenemos que estar encerrados en la casa? Qué raro, ¿no? No, y tan fácil. ¿Usted tiene recuerdo de haber vivido alguna situación parecida? No. ¿La peste de la polio, usted se acuerda? Que todos los nenitos andaban con la bolsita del canforo. No me acuerdo de esa cosa. Bueno, no importa. Lo que sí puedo alegar es que mi abuela tenía tres hijos ¿no es cierto? La madre de ella tenía tres hijos en la época de 14 y los tres murieron en una semana. ¿En una semana? Por la fiebre. Por la fiebre. ¿Por cuál de las fiebres? Amarilla. Amarilla. La famosa influenza de Cruz. Exacto. Y mi abuelo en la guerra. Y acá, usted en esta casa, ¿desde cuánto hace que está? 1980. 1980. Ah. 1980, sí. Pero se acuerda bien del Augustus, ¿no? Primer bar, ¿qué tenía el Augustus que lo separó, lo diferenciaba de los otros bares? El Augustus es una lástima que hacemos viejos. Así que este año no hace fiesta. Este año no hacemos fiesta, ¿por qué no nos dejan? Pero, sí, septiembre, por ejemplo, no se puede. No, no se puede. No se puede. Así que este año yo vengo acá que me atiendan. Hablando de fiesta y que me atiendan, tengo mucha sed, Paulo. Ah, bueno. Solucioname este problema. Ah, sí. Tráeme agua, lo que sea. Mientras Paulino, sí, ya me voy a tomar un cafecito, pero que Paulino me traiga aunque sea un vaso de agua, cualquier cosa. No. Usted, ¿cómo, cuéntele a la gente, cuéntele a la gente cómo fue su casamiento con Don Isaía? Don Isaía estaba en América. Él estaba acá en América. Y yo también en Italia. Y usted en Italia. ¿Y cómo se casaron? Por poder. Por poder. Y usted tenía que tener un padrino allá y él un padrino allá. Sí. ¿Cómo era eso? Bueno, el hermano de mi marido me acompañó. O sea, su cuñado. Mi cuñado, sí. Y cuando llegamos acá, bueno, fuimos a la iglesia y bueno, acá ya hicieron todo por iglesia. No, no. Ya estábamos casados. Ya estaban casados, claro. Pero fuimos como para dar gracia, qué sé yo. ¿De qué cura de Carlos Paz se acuerda con más cariño? No. Ah, ¿de Carlos Paz? Sí. Bueno. ¿Don Carlos Santa Rosa? Me está bien, sí. ¿Quién era? Ah, era bueno. Medio, medio raro, pero... Era medio raro. Pero organizaba y él estaba siempre. Exactamente. La verdad que nosotros andábamos a Tequera, andábamos haciendo cosas y estaba siempre presente. Andando en moto, ¿no? Andando en motocicleta, un cura en motocicleta. Yo venía a pedirle a mi marido que le prestara la moto. Una vez tenía que ir a Tagracia, que no estaba asfaltado, y le perdió la... No, le trajo media moto. Che, Pablo, te pedí agua yo, ¿qué me trajiste? Y vino del que hacía mi papá. El vino patero que hacía Don Isaida. Vamos a brindar, ya que no tenemos fiesta, vamos a brindar. Y, Paulino, ahora dejamos descansar, además, hablame vos del Centro Italiano. ¿Qué sentís vos de integrar siempre, estar en las fiestas, tan importante para los gringos? Mira, yo, una de las cosas que siempre hice en honor al Centro Italiano fue que trabajé como contador durante 30 años, ¿no es cierto? Haciendo todos los balances, sin cobrar un solo centavo de eso. Exactamente. Ese es el aporte que yo quería, que hice siempre al Centro Italiano. Porque vos tenés, a ver, corríganme, vos tenés dos papás y dos mamás fundadoras del Centro Italiano. Exactamente. Ema, y ya lo nombramos Don Isaida de Alanora, ¿y qué otros papás tenés? Y Don Julio Armilli y Doña Adriana de Álvarez. En el Hotel Augustus. Pero había un café muy famoso, ¿el café, cómo era el café? Fue el primero. El primer café. ¿Café Crema era ahí? Café Crema. ¿Y quiénes iban? Las parejitas, ¿quiénes iban? Todo el pueblo. Todo, la gente de Córdoba venían todos ahí. Y ahí se armaron... ¿Y por qué no había otro? No, y ahí se armaron... Ahí va mucha gente en moto también. Sí. Se armaron carreras de auto. Usted andaba en moto. Usted corría en moto o algo así. Sí. ¿Ah, sí? ¿Me va a mostrar la foto después? Después, después. ¿Cómo era una mujer corriendo en moto? Era todo uno sabía. Regularidad. Regularidad, claro, exactamente. Pero he visto la foto de Doña Adriana. Bueno, ¿y vos qué otro deporte hiciste en el centro italiano, por ejemplo? Yo jugaba en el centro italiano, bueno, yo jugaba en el Club Carlos Paz y cuando se arma el centro italiano como equipo de fútbol de primera división del Valle de Punilla, bueno, acá tengo la foto del primer equipo. ¿Qué estampas? ¿No es cierto? De... ¿Te animás a nombrarme alguno de esos apellidos que tenés ahí? Sí. Hacía Pacheco, o sea que falleció hace muy poco, Gringo Terensi, Quique Martínez, Zeny, Chiche Sosa, Luis Gradito, después está... Gradito pegaba un poquito, ¿no? Sí, le llamamos Cable Pelado. Cable Pelado por las patadas. Por las patadas que pegaba y después nosotros que jugamos adelante la ligábamos por él. Después está Lololo, Estoy Yo y Peralta que era la gran figura y después está como yo en este campo los dos Camporinos y el Hugo Marconi. El Huguito Marconi y Siebel Camporino. Mirá vos. Ahí está. Bueno, pero escuchame, ¿puede ser que también corriste en auto para ser italiano? No, 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 no. No, eso fue una carrera de autitos que teníamos 11 años que se realizaba, había una pista, ¿no es cierto? de autos de plomo y yo creí que corrías de auto de carrera, pero lo mismo estaba esponsorizado por el centro italiano. Por el centro italiano en el cual por ser representante del centro italiano lógicamente gané la carrera y después nunca más se hizo otra carrera de esa naturaleza con la cantidad de chicos que corríamos, ¿no? Así es, mirá vos, ellos me engañaron, me dijo que habías corrido en auto. Doña Emma, ¿cuál es la importancia para ustedes de la fiesta de los italianos, que se junten los italianos? ¿Por qué es tan importante? Es porque lo encontrábamos todos, mucha gente conocida, ahora últimamente no fui tampoco yo porque no... Comida, aparte comida, comemos lindos los tanos. La comida es más humilde. Comemos, comemos y mire el vinito que me estoy tomando. eso de la comida. Es muy importante. Lo lindo era... Juntarse. Juntarnos y la cosa que hacían. ¿Cuál es su comida favorita? La lasaña. ¿La lasaña? ¿Con qué salsa? Salsa buena. La bolognesa. La bolognesa. Paulino, ¿en tu familia a uno le sigue la tradición, así era la italianidad, tus chicas? Sí, 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 la verdad que especialmente la Carla, la mayor de todos, habla italiano, entiende perfectamente y está en contacto permanente con hijas de mis primos, ¿no es cierto? Seguía bebida, ya ella. O sea, ella cuando era más chica siempre enelaba Estados Unidos, fue a Estados Unidos y es el viaje de los 15 años, que se yo, pero fue con, no fue con los chicos, sino fue con Andrea y la hermana más chica. Andrea, tu señora, nombrala bien, porque si no, nos van a retar los dos. Andrea Fauda, la abogada, ¿no es cierto? Que también la historia del amor de ustedes es para un capítulo aparte, Pauli. Sí. Ya la supimos escribir alguna vez. Che, me estoy quedando sin vino, pero me tenías otra cosa para hacerme probar. ¿Qué hay en esa botella? Esto es la grapa que quedó que hizo mi papá en el año 96. ¿Te queda eso nada más? Me queda esto, lo tengo guardado en mi casa. Lo estás atesorando. Y no se la doy a nadie, la muestro como un obsequio porque si, no puede ser después de veintipico de años que siga teniendo el gusto, el sabor, ¿no es cierto? Que tiene este licor. Acá vamos a hacer un cortecito para pasar a la zona de abajo. Perfecto. En este lugar, abajo de la casa, gringo Sanhelato y yo, nos atendió tu papá, don Isaía. ¿Qué hacía acá abajo, don Isaía? Acá guardaba el vino. El vino lo hacía en mi casa y, pero, la reserva estaba en este lugar. Acá había una temperatura especial. Era una temperatura especial porque un sótano con una temperatura más baja y por eso se mantenía el vino. Mirá vos. Volvimos, gringo, 25 años después de haber hecho esa nota. Y venimos de la bodega, el vino, ya le di cuenta y acá tengo algo que me acaba de servir Pablo, que es muy poquito, era poco la grapa que queda de tu papi. Qué honor, Pablo, que me convives con esto. Y es una grapa que se fue hecha en el año 1996, casi 24 años. Y contame cuando quisiste seguirle los pasos a tu papá y salía haciendo vino. Te largaste a hacer vino. me largué a hacer vino y le quise seguir el honor de él. Yo nunca participaba, yo miraba nada más, porque él lo hacía con sus amigos y qué sé yo y lo preparaba. y mi mamá en ese momento dijo ¿cómo vas a arruinar la uva? O sea, vas a arruinar 300 kilos de uva. No te tenías fe. No me tenía nada de fe porque nunca había trabajado. Así que lo hice, el primer año me salió más o menos, pero ya después del segundo y últimos cinco o seis años que lo hice me salió muy bien. hasta que me cansé, se me rompieron unas damas juanas y bueno. Y listo, de qué te vas. Y listo, hasta acá. Y ahora tenés este que... ¿Sabes qué? ¿Qué fiesta del centro italiano te acordás con más así... Y la... Mirá, hay algo que realmente me recuerda que era presidente de la... Menel... Juancito Menel. Juancito Menel. Y que... ¿A quién trajimos? Y trajimos a Luis Landricina. Un señor. O sea, fue una fiesta espectacular, la mejor de todas. ¿Sabes qué me acuerdo? Que se prendió la luz, apareció Landricina y la gente se creía que era un chiste. Era un chiste. Se creían que era un imitador del Andresí. Exactamente. Nadie se iba a imaginar que el centro italiano podría lograr eso. ¿Y vos como contador no dijiste que estamos gastando mucha plata acá? No, 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 porque había vía libre para... Era un número redondo. Era un aniversario o el 40 o el 50. Me parece que era un número redondo. Sí, sí. Algo muy especial y tan especial era que yo tenía el afecto tanto por los hermanos Menel que... quiero contar una historia que es difícil así que no es tan fácil. Juancito y el Colo. El Colo, ¿no es cierto? Bueno, el padre del Colo y de Juancito era mi padrino de confirmación. Y mi papá, mi papá era padrino de los dos. ¿Del Colo Tur? Del Colo y de Juancito. Mirá. O sea, era como si el padre no tuviera otro amigo para designar como padrino. Qué bueno. Y, o sea, para mí, los dos es como si fuéramos parientes porque permanentemente siempre preguntan por mi mamá, siempre preguntan cómo anda la sántola como ellos lo llamaban. Y entonces, ya que está, que la tenemos acá, la vamos a hacer saludar. Doña Emma, salude a toda la gringada del Centro Italiano que la está mirando y a toda la gente de Carlos Paz. De nombre no sé. No, no, no. A todos en general. Salude a todos. ¿Qué le quiere decir? Bueno, no sé qué decirle. Algo lindo. Mire cómo se ha... Está hecha una reina. Lo que está ahora. ¿Eh? No. Salude a toda la gente del Centro Italiano. A ver, salúdela. Sí. Lástima que no se puede más hacer esa fiesta tan linda que se hacía. Parte mía porque soy vieja. A lo mejor ustedes lo pueden hacer igual. El año que viene lo vamos a hacer porque es un número redondo. Así que salúdelos. ¿Ah, sí? El año que viene la hacemos de nuevo. Ah, bueno. Y ahí la queremos tener ahí el año que viene. ¿Va a ir? Está bien, está bien. Sí. Muy bien. Bueno, doña Emma, mande un besito así. Como hace, invito a la gran. Perfecto. Paulino, gracias por recibirnos. Gracias por el vinito y por la grapa. Y por el cafecito que nos vamos a tomar también. ¿Cómo que no? Porque ahora los dejo a ustedes y me voy a tomar un cafecito con doña Emma. Muy bien esas visitas. Tengo sed, pero sed de vino era eso. Claro. No era un vaso de agua normal. Ya estaba vacío. Era vino y después se van a tomar un cafecito. Imagínese, entre la grapa, el vino, cómo salió el Luis de ahí, ¿no? No, no lo quiero saber. Bueno, quiero contar de que, bueno, Pablo de la Nora era profesor mío de contabilidad cuando llegó al secundario en el Bernardo de Lía. ¿Fue complicado? Era como una estrella de Hollywood cuando llegaba. Ah, sí, lindo hombre. Llegaba en su auto negro importado, chiquito, hermoso, el auto impresionante, se bajaba y era la estela de perfume que dejaba las alumnas en lo que hiciste. Qué difícil contabilidad, Marcelo. Las alumnas, no, era fácil. Bueno, no me haga contar la historia. No me haga contar la historia. La única materia que me llevé a diciembre encima, no me la llevé a más. Claro, no, no, diciembre. Con el profesor de Alanora. Lo tengo, es la parte oscura esa con el profesor de Alanora. Lo más triste es que sí sabía. Me parece que se había confundido de persona, no sé qué pasó, pero sí sabía contabilidad. ¿Vos te habías ido bien en el parcial? No, me había bochado, pero no sabía por qué. Bueno, experiencias que uno siempre se guarda en el secundario. No, muy lindo, muy lindo. Pero bueno, después con el tiempo me reencontré hace poco tiempo cuando se cumplieron los 25 años, ahí estoy adelantando la edad que tengo, y me lo, le di un abrazo. Del colegio. 25 años de egresado. Y ahí le di un abrazo grandote al querido al querido Pablo de Alanora. Muy bien, ahí está entonces esta cuarenca. Vamos a una pausa. Pausa, la última. Venimos con el clima. ¡Gracias! 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 La salud de los cordobeses es extremar las medidas preventivas y actuar con responsabilidades. responsabilidad social para hacer frente a este virus que azota al mundo y que aún no tiene vacuna ni remedio. En Carlos Paz Televisión te cuidamos y nos cuidamos. Además de todas las medidas de seguridad para protegernos contra el COVID-19, también instalamos una cabina sanitizante en nuestras oficinas. Cumplimos desde el principio con todas las recomendaciones para que te sientas tranquilo y puedas seguir con tus trámites en Carlos Paz Televisión. El Consejo de Representantes comienza el nuevo periodo legislativo 2020-2021 con sesiones ordinarias todos los jueves a partir de las 18 horas. Recordamos que en el marco de la emergencia sanitaria las sesiones se transmiten a través de las redes sociales oficiales para que todos los vecinos puedan seguirlas en vivo. Consejo de Representantes. Alerta de seguridad de Bancor. Es muy importante que estemos atentos a los fraudes y ciberdelitos. Desde Bancor, nunca, jamás te vamos a solicitar claves ni datos de tus cuentas. Nunca compartas esas claves, datos y códigos de seguridad con nadie. Son secretos, personales e intransferibles. Para acceder a Bancor, solo hay dos formas. A través de la web www.bancor.com.ar o descargando la app Bancor desde Google Play o App Store. En redes sociales, seguí las cuentas oficiales de Bancor, identificadas con un tilde azul. Cuida la seguridad de tus cuentas. Más información en www.bancor.com.ar Plan de pagos de deudas tributarias para vecinos que tengan tasas adecuadas al 31 de julio. El gobierno de la ciudad informa que continúa vigente el plan de deudas tributarias hasta el 15 de octubre. El plan beneficia con una quita del 100% de los intereses a quienes paguen de contado. 90% para quienes abonen la mitad de contado y 3 cuotas. 80% en 3 cuotas. 60% en 6 cuotas. 20% en 12 cuotas y 0% en 18 cuotas. Dicho plan de pago está destinado a todas las obligaciones tributarias vencidas al 31 de julio. Tasa municipal por servicios a la propiedad, actividad comercial, industrial y de servicios, espectáculos y diversiones públicas, ocupación y comercio en la vía pública, publicidad y propaganda, contribución con afectación específica, contribución por mejoras, vehículos automotores y acoplados, cementerio, construcción de obras privadas y rentas diversas. Gobierno de la ciudad. Municipalidad de Villa Carlos Paz. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En los Cocos, mínima de 3 grados, máxima de 19 grados. En Capilla del Monte, la mínima de 4 y la máxima de 21 grados. Y Malagueño, mínima de 7 grados, máxima de 23 grados. Lindo, agradable, 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 agradable. Ah, sí, bien, 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 importante. Bueno, vamos a ver cómo va a estar el pronóstico del tiempo extendido. Así es, para mañana jueves, mínima de 7 grados, máxima de 19 grados, semi nublado. Lindo. Para el viernes, mínima de 9 grados, máxima de 24 grados, soleado. Bien, y a partir del sábado, hasta el viernes van a ser 7 días frescos. Sábado, mínima de 4, máxima de 17. Es poquito, ¿no? Y fíjese el domingo, mínima de 3 y máxima de 15. Y va a haber mínimas de 0 grados a lo largo de la semana que viene. Va a estar muy fría. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. La semana que viene, frío. Mirá, ¿cómo baja? Bueno, aprovechen estos días, entonces. Sí, aprovechen estos dos días, pero después baja considerablemente la temperatura para que vayamos teniendo en cuenta de cómo va a estar el clima la semana que viene. Vuelve el fresco, viene una nueva ola polar, pero no tan fuerte como la que tuvimos. Pero asimismo va a estar complicado, va a estar fresco, va a estar fresco. Seguimos el invierno, ahora vamos a arrancar septiembre con unos graditos bajos y después se va a mejorar. Muy bien. Nosotros nos despedimos, nos reencontramos mañana jueves a las 12 del mediodía con toda la información. Así es, gracias por estar ahí esta mañana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.